Vamos a hacer... ¿Cómo? ¿Le vas a sacar los pantalones en el camarillo? ¿Le vas a sacar los pantalones en el camarillo? Que te desencantado que te la pongas. Dejá a la paloma. Ay, la paloma la trajiste. La paloma está... No. A ver. ¿Y cuándo arrancamos? Vamos a arrancar con el postre. Cerezas. ¿Tenés más cerezas? Sí. Traelas porque había más. Te las comes todas. Mirá qué lindas. Mirá qué lindas que es. Cerezas las quiero semi-cocinar. Están, son frescas desde ya, con un poquito de manteca y un poquitito de azúcar. ¡Qué narzito! Esto de las tañas es una bomba. Las tañas, después se vendrían las cerezas con helado. Problema. A ver. Problema que si pongo yemas acá, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Instantáneamente. Recuerda que se frió. Mirá qué bien. ¡Gracias, Gonzalito! Venga, venga, Gonzalo. Es un pemento. Un beso a quien quiera, vamos. Están atentos. No, no. Es un pemento. No, bueno, tu tío está bien. Le hago un beso a tu tío. Y a tu novia. También. ¿Qué le querés decir? Está rindiendo igual. No, está rindiendo. Pero... La que sí la quiero mucho. No, dale que la familia tiene. Decirle lo que le querés decir a tu novia después que la gente si no lo sabe lo vuelvo a contar. Que le vas a hablar de matrimonio. Entonces se confundió y le dijo a la productora Luli de acá. Él siempre estuvo enamorado antes de conocer a la novia de Luli. ¿Eh? Antes de conocer a la nona estuvo... A la nona. A la nona. A la nona. Él le dice cariñosamente la nona a la novia. Por eso. Bueno, antes de conocer a su novia, le gustaba Luli. ¿Decimos que no o sí? No, no, no. ¿Qué sí? No. Bueno, estaba... Con la cabeza sé que sí. Hace no y sí. Bueno, sabemos acá que a usted le gustaba mucho Luli. ¿Sí? Lo sabemos. Está bien y es una muy linda chica y lo entendemos. De su edad. Y la vea más linda. Muy bien. Está muy bien. Pero venga, no sé quién oí. Está bien. Sin querer, sin querer, Luli le puso en una foto suya cuánto amor, que estaba con el chino, cuánto amor. Y en esa foto, y usted le contestó a Luli, no sabes cuánto amor tengo para vos, Luli. ¡Ay, para darte! ¡Ay, para darte! ¡Cuánto amor hay para darte! Tengo para... Bueno, peor. ¿Cuánto amor tengo para darte? Entonces su novia entró a la página y vio su respuesta, ardió troya, se pudrió todo, y ahora usted está pidiendo perdón nuevamente porque... Ya perdí el viernes, pedí. Hay fotos que lo comprometen porque hay muchas más fotos guardadas aquí. Así que yo que usted le pido por adelantado perdón a su novia. No hay problema. ¿Qué le quiere? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su novia? Daniela. Bueno, cuente, dígale a Daniela que realmente lo siento. Lo siento, Daniela, lo siento y que la amo. ¿Por qué le dicen panera? Yo creo que cuando uno pide perdón y aparte declarás tu amor... Y sentido. Y sentido. Aparte, hoy le preguntamos, si Luli agarra ahora y te dice, Gonza, te amo, me confundí. ¡No! Tú estás embarrando cada vez más. ¿Qué haces? No, no, dijo, estoy enamorado de mi novia. Muy bien, muy bien. Realmente... Bien, bien, Gonzalito, bien. Luli pasó, pero se perdió esta oportunidad de tener este potro, me dijo. ¡No! ¡Papá! ¿Se la creyó, debo? ¿Esa cosa está bien? ¡Cuidado! ¡Casi me quedo sin pelos! La cara... Si querés agua, avísame, que tengo el diario. ¡Agua! No, sí. Chicos, esto que le puse es kirch, que es aguardiente hecho con las cerezas. Cuando uno toma un poquito de esto, es fuerte, 40 y pico volúmenes de alcohol. Cuando toma un poquito de esto, siempre saben qué? El sabor como del carozo de la cereza. ¿Vieron cuando oscurás con eso? Sí. Bueno, ese sabor está acá. Queda, si es un buen kirch, el sabor del carozo de la cereza está acá. Kirch. 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 ¿Eh? Aguardiente de cerezas. A mí me gusta agregar un poquito de aguardiente de cerezas. Ahí está. ¿Cómo que Luli está con el mozo? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, después me cuentan, listo. ¡Ah, torrante! Nos va a tranquilizar. Bueno, no lo voy a decir, no digo porque no se puede, no, no. Lo debo decir. ¡Bulosa! ¿Saben qué es esto? Estas me encantan así. No, esto es el comeroso. Es un oporto. ¡Oporto! ¡Está loco! Bueno, cerezas, azúcar, manteca, kirch, un poquito de oporto que se cocina en dos o tres minutos. Por otro lado, vamos a hacer un sabayón. Yemas. Botonazo. Por cada yema, esta es la técnica de la nona. Por cada yema, una, dos, tres, cuatro, cinco y una llapa. ¿Se llevan bien ustedes? Una cucharada sopera de qué? Oporto. Oporto, no, de azúcar y una de oporto. Dos, tres, parezco el Maga Blanca en el diario. ¡Un polvo! Gracias, Chilo. Ahí, acuérdense, el tema de hacer este sabayón va a ser el siguiente. No tiene miedo de ir preso. Es que no se calienten de más las yemas. Sí, porque si se calientan de más, hago un omelette. Claro, claro. Entonces, a lo por. ¿Sabes cómo te pega el omelette? Claro. Se coagulan las yemas. Entonces, para saber esto, acá no hay otra. Si no estás acostumbrado, tocás con el dedito chiquito la uña. La uña del dedo chiquito hacia abajo. Tiene que estar caliente, de ninguna manera quemar. ¿Ok? Otra de las cosas, se empieza a ver mucha espuma. Cuando veo que la espuma empieza a desaparecer, sinónimo de que se está calentando. Se coagulan las yemas, desaparece la espuma. Se endurece. Cuidado, ¿eh? No, lleva mucho tiempo. Hay gente que bate hasta que se calientan. Después las pone en una batidora para hacer el sabayón frío. Yo quiero sabayón caliente. No, porque después le pongo helado. Entonces, quedan impresionantes. ¡Nada puede detenerme! Está borrachito, ¿no? Está riquito. ¿De qué demonios se ríe? Esto es lo mismo, lo pueden hacer con un espumante. Vení, chinito. Bancámelo. Ven acá, miren, miren. Uno de los... ¿Ven que puedo ver el fondo del recipiente cuando mezclo? Ahí, ven al centro. Veo el fondo. Esa es la textura del sabayón, fíjate. Mirá vos. I'm happy that you're mine now for you, you're... ¡Ré! ¡Oh, qué bueno! Cerezas. Bien, chinito. ¡Va, bomba! ¡Oh! ¡Le vino a arreglar! ¡Epa! ¿A quién? Silvina. ¿Por qué es sexy este postre? ¡Ah! Silvina ya se está imaginando situaciones. ¡Mamadira! 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 Esto es un postre en realidad. La florcita es un postre muy sensual. Mira, para seguir. Y acá tengo menta neozelandesa. ¡Ah! ¿Va? ¡Wow! ¡Esto lo hizo! ¡Mamadira! ¿Usted sabe a quién le hice este postre? ¿A quién? ¿A quién? Le hice otro. En realidad, con chocolate, a Greta le voy a hacer este postre. ¡Ah! ¡Ay, Greta! ¡Que te extraña, Greta! ¡Te aviso! ¡Epa! Me parece que están jugando a algo. Un día la voy a traer. ¡Ah! ¡Mandale, Greta! ¡Esto lo hizo! ¡Arient, Greta! ¡Eparazo! ¡Bravo! ¡Arient, Greta! Una cosa que les digo en serio, Luisa, a propósito. ¿Qué? Las cerezas les puedo sacar el carozo previamente, pero se rompen todas y pierden la gracia. Entonces, este es un postre donde es sensual, pero después hay que escupir el carozo. Después le hacen disculpas, menina. Sexo, 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 sexo. Pero miren lo que es esto. El helado, cerezas. Es muy lindo. ¿Qué lindo? Un balde para Blanco. ¡Bravo! ¡Bravo! Blanco lo hace desaparecer. Muy bien. ¡Sí! ¡Nas tienes!